El trono de hielo se encuentra en corona de hielo, en la montaña más alta del lugar. Si maestro. Recuerda que si llegas y ves que el rey Lich sigue en el trono, destruyelo, pero en caso de que haya despertado, no tendrás más opción que enfrentarlo, pero si lo derrotas, tráeme su espada rúnica Frostborn, y la corona del rey Lich. Si, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu lealtad hacia tu maestro, no te servirá de nada. ¿Qué mierda estás haciendo hijo de puta? Si me matas lo único que ganarás es que seas perseguido por el azote de por vida. Muy bien, prepárate, que esto será un duelo a muerte con cuchillos. Arre que nada que ver. Esto ha sido demasiado fácil. Con esto ganaré la confianza de mi maestro. Muy bien, aprendí. Ahora, la espada. Este será mi destino. Este será mi destino. Ya es hora de buscar a Thanos y matarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!